Ven deprisa, que yo vierta mi espíritu en tu oído, que derribe con el brío de mi lengua lo que te frena ante el gran círculo de hoy. Con qué destino y ayude sobrenatural parecen coronarte. Y el rey viene esta noche. Hasta el cuero está ronco de graznar la fatídica entrada de Duncan bajo mis almenas. Venid a mí, espíritus que servís a propósitos de muerte. Quitadme la ternura, expresadme la sangre.